Hola gente, yo soy Jox, el es Jesus, hoy vamos a jugar un partido de FIFA 20, el trial, vamos a jugar primero con equipos de la liga colombiana, vamos a jugar un Pasto vs Santa Fe, tengo 10 horas de juego así que hay que aprovecharlas, después vamos a intentar jugar un FIFA Street, yo vine por el FIFA Street la verdad, pero el Pasto ya te gané, yo quiero ver si se puede jugar un Santa Fe Pasto ahí en FIFA Street, si puede. A ver, pero cuánto dura el intro, si ya lo jugué. No, dale, es el fin del partido, perdiendo ahí 10 horas, solo va a sentar, perdamos tiempo. Listo, patada inicial. Pero aquí se puede, pero a ver si se puede. Se instalan en el progreso. No, entonces vamos a jugar a cocinar, en serio. Bueno, después de estar viendo fail, a jugar mientras tanto algo más. Dos mil años más tarde. Pero, ¿dónde? Ah, vamos a coger contra. ¿Dónde estabas mis brazos? Se actualiza con una forma actual, entonces la delantera está on fire, tu defensa está on fire. Uff, las alineaciones nuevas, mira, está bello. Nada más con la cabeza. No, 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 estoy mirando. Te voy a poner ahí, yo con esta blanquilla. Vamos a ver primero las alineaciones. Yo no sé. ¿Quién caracos están acá? Bueno, aquí parece que a Duque les hubieron. Caiseo 54. Ah, no, vejala, no sigue acá. Está Marbel. Está Enao. Bueno, está Andrés Pérez. Está... ¿Quién es el de más median Santa Fe? Todavía. Zambuesa tiene 71 y Duque tiene 71. Parece que esos dos son los de más level aquí. Aquí estamos con Zambuesa. Sí, ya se está lesionado. Hay que hacerlo realista. No se va a lesionar el arquero. Torigena 68. Claro, pues. Rentería es crack, pero acá lo pone como medio malito. Pedro, hasta aquí voy a meter a Roa. Por ese hueco de allá, a tu vuelta. Ahora tú eres el que tiene tremendo hueco. Mira, la mitad justo ahí, perfecto. Va a quedar entre el delantero. Yo soy perfecto de defensa. Mi defensa está on fire. Bueno, no estoy muy de acuerdo con las calificaciones de estos jugadores que hay por aquí, pero bueno. Yo sí. Me ayudan. Zambuesa ni siquiera tiene cara que pasa con Venezuela aquí. Se parece un random. Pero igual lo pusiste de reserva. Porque es que estoy diciendo que tiene que ser realista, tengo que meterlo. Pues que es realista. Tengo que sacarlo. Pues que en la vida real el tipo está re lesionado. El mal no juega. Bueno, debería poder cambiar los controles desde acá. Maldito asesor. Maldito asesor. Ah, no están en España. Mira, supuestamente es el Campin. ¿Se parece un poquito? No sé, ni idea. Espera. Mi mando. Alternativo como los de verdad. Porque eres... Vegano. Porque soy retro, vegano, taciturno, animalita. Creo que tienes todavía. Ah, tú eres instructor. El instructor. Listo. Bueno, pues en inglés ya que... Así no me insulta. Así no me siento mal. Todo lo que quiero. A ver si le coge el tiro hasta... Vamos a... Uy, lo siento más rápido. Sí, se siente más ágil que el partido que nos echamos ahorita en FIFA 19. Que ya ni... Corra, papá. Sí, pero pues que ahí está jugando con el Santa Fe del descenso. El Santa Fe que estaba en los últimos puestos. ¿Ya lo vas a sentir? Por ahora no. ¿De qué va la tabla? ¿Cómo de 16? ¿14? ¿15? ¿Cuántos? Corra, papá. ¿Quién está en el descenso? ¿Quién está en el descenso? ¿Quién está en el descenso? No sé ni idea. Mientras no... Te sientas en tu afecto, bien. Cuando presionas muy duro, pues ya sé que vas a hacer esto. ¡Sí! ¡No! Por qué no sé. ¿Si reconoces a alguien del pasto? Ya. O sea, de lejos no porque no les conozco las caras, pero sí reconocié como a Flores, esos nombres. O sea, albejarano. Albejar crack. Que me tapó tremendos goles del partido en FIFA 19. Este va a ser la excepción. Encantado. Ay, cuapucha. Ese huequito no me está mojando hueco en el medio. No, es que ese hueco está recubierto. Es defensa zonal. No, pero ese parece. Pero tengo muy suave. Igual creo que se va acostumbrado a que en la liga colombiana nadie tiene la cara hecha. Todos los nombres ahí, todos son, eso es por defecto, por EA Sports. Villotas se suele parecer. Sí, o sea, hacen que se parezcan. Por lo menos si el tipo es negro no haya real, lo hacen negro, pero... No, pero no, si suelen tener como caras parecieras al fútbol. Sí, pero ni uno tiene la cara así hecha con la tecnología así como se la hace en la Cristian. Ah, no, pues porque pues no los lleva. Pero digamos los que son más populares en la liga sí se hacen el esforcito de como... de hacerlo. Ah, mi madre. Hay que guardar la distracción. Tú habla y yo. Uy, no. Ay, esta el finis ching en robo de más. Pues si los hubiera pegado igual me lo hubiera comido seguramente. No, pero no me está haciendo el paso que yo he aprendido. No me está haciendo el paso que aprendí en el otro FIFA. Será malo. Para que te descuento que entre FIFA y FIFA cambia la jugabilidad. Es poquito. Cambia alguna que otra cosa. De pronto ese paso ya ni te sirve. Creo que estoy en fuera. Sí, bueno, voy a hacer algo rápido, que me fastidia, me gusta que tengan los nombres encima O sea, mira, ahora cuando tengan el balón, pues el que tenga el balón le va a salir el nombre Así es, el lado, si no le reconozco la cara por lo menos, con el nombre ahí encima de la cabeza ¿Por qué me quieres hacer el gol con alguien específico o qué? Pues, es que uno sabe quiénes son cracks, entonces si uno dice, no, tengo el malo ahí con el balón, digo, no, la va a meter, mejor meta A Duque Sé que también, sé que hay nuevas celebraciones, uy, ¿sí viste? Luego de la Liga Aguilagui Repro, en la transición de... Ahorita ya volverá a salir Sí, ahí seguro sale Mira, Liga D Mayor Liga D Mayor Sale la publicidad de Bet Play toda en la camiseta de Santa Fe ¿Antes no salían? Eh, salía la copita, pero no sé si era más bonita de antes, ahora que antes, las animaciones de antes, no sé, no me parecían tan chicas No sé, creo que no llega a detallar tanto cuando fue en Paz ¡Fran! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Por, por, por, por qué, la de barri! ¡Ay, hijo de puja! ¡Pum! ¡Taki-taki! ¡Taki-taki rumba! maldita sea abre el hueco nooo no pero se va le pego rígido le pego resuave se va no pero decidanse que jugador me va a cambiar nooo ahorita 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 nooo uff 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 se la fusila a ver las animaciones son nuevas como hacia la camara osea ya antes se podia correr a la camara pero entiendo que ahora hay como nuevas celebraciones como correr hacia la camara no no yo no practico tenemos un golcito porque si no es revalorable jajajajaj pero ahorita me ganaste pero pues de chiripa como árbaro le he ganado como dos veces en la vida uff 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 la verdad no esperas el cierre si 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 la verdad yo tampoco corre 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 sambo sambo mueve la uff ay jocucha falle terriblemente ese pase esa tan solidad no 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 sal uff no lo hizo le hiciste dos veces al b por eso no 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 uff falta 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 para el balón si estos tienen caras para determinar pero se parecen en los peinados jajaja pero cuando sale la foto ahí no pero si se parecen en algo yo creo que tienen algo como que los hace automáticamente uff como que los hace automáticamente pero como que los hace automáticamente pero uy buena recuperación no uff me cerraron re duro entre dos me hicieron el sanduiche ahí y y ahora casi creo que todo se hace con el eb o pues el e1 como los regates así como pegarle al cuerpo como ir muy lento uff osea siguen haciendo con el gatillo izquierdo pero mira esto como que la mantienen pegada y la van moviendo lo que antes era como con los dos gatillos ahora es con el e1 se podía hacer algo con los dos gatillos siiii yo lo sabía carro pecho yo hace poco aprendí que ah te sigue el jugador jajaja no nooo no sé si es porque es el gameplay o porque sigue siendo la liga de aguila que siempre se vende como mas tos como juegan uff uff de la raza si lo van juntos y digo jajaja que bonito que juega el pasto jajaja pues como a que te refieres tu escucho ahorita a los de la liga de ella los noto mejor si osea mejor que el anterior fifa no es algo asi pero siempre en general versus jugar un partido de 5 estrellas siento que son un poco mas mas osea como que las pierden mucho mas facil obviamente por por como que tienen menos ay fuera lugar pues si se hacen mas mas más malos y todo y obviamente las demás estrellas pero exacto no se si también tiene que ver con el nuevo gameplay que pues rota mas el balon fallan mas los regates como que si haces varios regates seguidos es mas probable que el último lo fallen y se les vaya el balon O sea, como más realista, no sé si es específicamente el partido que estamos jugando o en general en FIFA 20 se siente más tosco, bueno, como más realista la jugabilidad con el balón. Siento que las defensas están más automáticas. La verdad, yo no suelo defender, yo suelo defender más mal todavía. No, lo que pasa, aunque también dijeron que si tú solamente estás acostumbrado a jugar como más manual, o sea, tú ser el que hace las entradas y no dejar que la máquina las haga, supuestamente en este FIFA sales más recompensado. O sea que si haces las cosas más manuales, es más probable que sí quites el balón versus así, dejas que la máquina lo haga. Pero eso es como en todos los FIFA que mejoran. Sí, siempre le mejoran algo, en este caso, aparte del manual se supone que lo mejoraron. Porque antes había mucha gente que jugaba a jugar con la máquina, la defensa y ya, con esto ocurrían y no dejaban que entraras al área. Pero a estas maneras les faltaba el inicio. No, esos pasos con Jek salen terribles, pasos del hueco asqueroso. Sí, sí, de la verdad. Ahí se fue con Jek. Ahí salió el que no era. Y cambiamos este malo. Malo. No, tiene que cambiar un MD por un MD. No, pero ese es el... El hace solito los arreglos. ¿Ah? Que a veces hace... Ese cambio automático, a veces hace solito los arreglos tácticos. ¿A veces? Sí, a veces, por ejemplo, si te pone a cambiar un defensa por un mediocampista, entonces va a hacer los cambios para que de pronto un mediocampista se atrase. Pero, o sea, va siempre. No, 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 no. Me invito a cambiar algo que no quería. Sí. 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 Uy, uff. Yo la hayan... Me asusté y todo. Yo la reservé de Jek. No, otra vez. Otra vez no. Uff. No. Me había colocado. Yo entro en pánico cuando quiero hacerlo. O estoy cerca. Bueno, pásamela. No, no. Que imbécil. Quiero hacer una magia. Pero pues... El arquero no va a ser magia. Uff. Es que es un golazo. Uff. Qué lindo. Qué lindo. Después de que me salvé el primero... Tío, tío, tío. Voy a poner esto. Ofensivo. Ya lo voy a partir. Ah. Bueno, se pasa. Liga Águila, la liga más competitiva de todas, donde vas de décimo y terminas de primero. Bueno, no un partido. Y si vas de primero, terminas de último. ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Uy, no! ¡Uf! ¡Anikos! ¡Anikos! Hasta la gente enloquece y atrae ahí. ¡Solomillos loca! No, Santa Fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Santa Fe? No, pero es que es el dicho cuando uno está emocionado. ¡Solomillos loca! ¿Sí? Están los barrios de Santa Fe. No. Solo cuando yo estoy emocionado jugando FIFA. Así juegue con el Real Madrid. ¡Solomillos loca! ¡Solomillos! ¡Voye Domingo! ¿Cómo así? ¡No! ¡Uf! ¡Otra vez ve, Harano, que se está apagado! ¡Voye Drey Cry! ¡Sigue! 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 ¡Ah! ¡Qué control de Gil! ¡Burbana! 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 Como eran con los comentaristas de este juego. Bueno, vamos a leer los nombres de la Liga Águila. Burbana. ¿Por qué hay jugadores como latinos que se utilizan los nombres como Rodríguez? Sí, o pues Hernández, pero digamos Burbana. No sé, otro Burbana. Pues ya, a ver. Hoy es domingo de fiesta en el Estadio Libertad con el ataque masivo. ¿Eso es una barra del pasto? Una canción que hice una banda de pasto que se llama la Bonda Bonda. Se llama... ... ... Aprendiendo de cultura pasto, o sea, con Jesus. ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Cómo hacen un doble palo! ¡Qué rojo! Cuando la gente es mala es mala. ¡No! ¡No! Pero... ... ¿no? ¿Pateamos esto al menos? Ya cinco disparos, de los cuales como tres fueron porque saqué mal con el arquero. ¿Con malo? ¡Ja, ja, ja! Y no echaron ningún cambio. ¡Sí! 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 ¡Ah! La granza muy duro. En el otro FIFA, el otro FIFA salía más suave. Vale la pena hacer un modo carrera con un equipo ahí de la liga colombiana. El pasto obviamente. Pero con tanta fe y jugar a no descenderlo. ¡Uy! ¡No! ¡No hice lo que quería! Entré en pánico y no hice nada. ¡Sí! ¡Uy! ¡Pum! ¡No! ¿Qué pasó? Por ejemplo, hiciste... Ahí me lo cerraste súper bien. Como que el... Tu manualmente quisiste hacer el cierre y salió bien. Entonces, fíjate, uno hacía un cierre y uno quedaba como un bobo ahí. El tipo que tenía más pique que uno. Ya solo lo pasaba. ¡Uy! Con la cara y qué tal eso. ¡No! Bueno. Y eso es un gran partido. Lleno de... De emociones todo el tiempo. Unos palazos. Hubo como dos tíos. Mira las estadísticas. Parece que tuviste más tiros a puerta que yo. Sí. Es como los... Los ocho que sacaste. Es como la misma cantidad de tiros. Dos dentro del área casi. Uy. Tuviste más posesión. Obviamente más entradas porque eres más sucio. Falta. Falta. ¿Qué vas? ¿Qué tal? Fuera lugar. No. Qué va. Yo fui relimpio. Aquí estoy bien. Mira. Presioné los tiros 50%. Presioné los pas 73. Presioné 75. 75 y 78. Ah. Bueno. Le echamos un partidito y rápido de vuelta. Para probarlo. Mira. Vamos a ver si deja jugar vuelta con... Santa Fe. Con mi pástico del alfa. A ver si. Hola. Espero que les haya gustado nuestro video. Eh... Si salió algo mal del audio o algo del video nos avisan. Estamos probando apenas grabar esto de cero. A ver qué tal sale aquí. Cómo se escucha en este ambiente y todo. Eh... Esperamos subir pronto algo de FIFA Street. Algo de vuelta. Grabamos unos partidos ahí después. Eh... Esperemos que les guste. Cualquier cosa, cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajo. Pronto vamos a subir más contenido. Estén atentos. Y gracias por ver. Saludos. Saludos. almira player. UmaS